En el partido de ida por los octavos de final de la UEFA Champions League, Atlético de Madrid venció 2-0 a Juventus. Además del triunfo colchonero, el encuentro dejó varias polémicas, gestos de Cristiano Ronaldo a los hinchos de la Leti, y una controversial expresión de Diego Sineone luego del gol de Jiménez, llevando sus manos hacia sus trintas. Ante esto último, Masin Yama Yehri, entrenador de la Bexha Signora, se refirió en la conferencia de prensa, no la vi, pero todo el mundo se comporta con eso.